Bienvenidos a un capítulo más de Carreteando. Después de tanto susto con las alertas de tornado y tanta lluvia, pues ahora todo lo contrario. Nos estamos asando. Y por ello aprovechamos para ponerle los parasoles a Lola que compramos el material en Camping World y ya los hicimos a medida en Kisiné. Hacen una diferencia enorme. Después de eso, pues ahora sí aprovechamos para avanzar hacia el centro de Orlando y conocerlo. Así es que acompáñanos a verlo. Bienvenidos a Carreteando. Venga, ¿no? ¡Tequilo! Este material lo compramos en la tienda de Camping World para hacer nuestro parasol del parabrisas. Queríamos hacer también los laterales, pero al parecer nos va a faltar un pedacito. Nos vamos a sacar medidas para ver si nos alcanza para las tres partes que queremos cubrir. Al parecer ya nos quedó el parasol del frente. Solamente falta darle los detalles de toda la orillita. Pero ya está cubierto el cien. Mamá, pato y sus patitos. Buenos días, ya estamos por acá amaneciendo. Una noche tranquila. Nuevamente aquí en el parque. Ya vimos que aquí podemos aparcar de manera segura. En lo que hacemos las pruebas con la camioneta y vamos a adentrarnos un poco más a Orlando en un rato. Un rato más. Vamos a dar una pequeña caminada para ver qué descubrimos. Bueno, adentrada miren esta ave que está por acá. Está lleno de ardillas por todos lados, pero miren esta garza. Su cabeza roja, impresionante. Las ardillas aquí se acercan mucho a las personas porque les da a comer, me viene la abillita. ¿Qué pasó, abillita? ¿Qué tiene otra? No traemos maní. Muy temprano vine y me asomé por acá y había un cocodrilo aquí. Estamos buscando aquí. De repente salta en el agua algo a lo lejos. Y pues sí, sí tenemos por acá todo este tipo de señalamientos. De qué zona de lagartos y serpientes. Y todo esto es el, es un lago, ¿cómo se llama aquí? Nos encontramos en el Lake Frump Park, aquí en Kissimmee. Y lo vamos a recorrer. Y hemos visto muchísimos animales muy buenos, como ardillas, diferentes tipos de patos, de garzas y lagartos. Y bueno, está, este es el parque y aquí al ladito está el lago. Lo que se alcanza a ver es solo un pedacito porque me va a parecer que está enormísimo. O sea, esto sigue y sigue y sigue y sigue. Y por las características y bueno, aquí es un lugar de lagartos. Vamos a recorrerlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Escucharon eso? Estamos tratando de buscarlo. Se escucha como martilla el árbol un pájaro carpintero. Ahí está nuevamente, pero no lo vemos. Ya lo encontramos, está por aquí, pero la cámara no creo que lo capte, está muy pequeño. Ahí se escucha como martilla. Solo lo habíamos visto en caricaturas. Ya desayunamos, dimos una rica caminata por todo este parque que está muy bonito y nos dejó súper sorprendidos por la cercanía con los animales y que, bueno, no te tienen miedo, es algo súper bonito. Vamos a seguir avanzando. Nos vamos a dirigir hacia el centro de Orlando y vamos a conocerlo. Acompáñanos. Vamos llegando al centro de Orlando. Vamos a recorrer un poco. Acabamos de dejar a Lola. Encontramos una calle que no tiene letreros. Pensamos que va a estar segura. Es como una colonia bonita, porque ya sobre las principales, pues aquí está lleno de parquímetros. Vamos a caminar ahora hacia un laguito. Ya llegamos a Lola Lake Park. Vamos a recorrer toda la orilla que es el parque. Y luego, si estoy bien, de aquel lado debe de haber unas calles que es como para caminar y el centro. Hay un buen de gansos por todo el parque y también hay unas garzas padrísimas. Górez le va a intentar dar a un ganso de comer con la palma de su mano. Y mira. Un reto superado. Aquí Leo dándole de comer a un sitio. ¿Qué tal, amor? Se siente chistoso. ¡Claro! Finalizamos esta rica caminata en el Walt Disney Amphitheater at Eola Park Y la verdad está súper bonito, nos gustó mucho la variedad de animales que hay Y bueno, ahora acompáñanos a dar un recorrido por las calles de Orlando Y la verdad está súper bonito, nos gustó mucho Ya terminamos de recorrer la calle Orange, aquí en el centro de Orlando Y algo que nos hemos estado dando cuenta es que los días duran cada vez un poquito más Entonces tenemos más tiempo de luz, que es algo que agradecemos mucho Y miren, por aquí dejamos estacionada Lola, ya llegamos Decidimos recorrer nuevamente el centro y tiene una vida nocturna muy buena Vamos a recorrer y a ver qué encontramos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Seguimos recorriendo Orlando, es un destino muy grande Donde hay varios puntos que queremos visitar Pero bueno, también están los parques temáticos Y estamos haciendo un esfuerzo muy grande También el día de hoy aprovechamos para conocer el consulado de México Fuimos a que nos asesoraran o por unas dudas que teníamos sobre nuestra estancia en Estados Unidos Y ya por ahí nos aclararon todo para, pues bueno, salir en tiempo y forma sin incurrir en nada Y aparte, afuera del consul hay un carrito que vende tacos, tortas, gorditas, quesadillas y todo Todavía no estamos esperando a las auténticas Pero bueno, ahí si alguien anda en Orlando y se le antojan unos tacos, ahí venden Bueno, y el tema mecánico de Lola todavía no se resuelve Y seguimos buscando cuál es el problema Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, regánalos un like Déjanos tus comentarios, dudas, de qué quieres que hablemos O retroalimentanos para que también, pues, sea cada vez mejor el canal Y bueno, pues, no lo olvides viajero Nos vemos en la carretera ¡Suscríbete al canal!